Un país que deja su memoria histórica arder corre el peligro de quemar con ella su presente y su futuro, escribió Juan Arias, periodista del país de Brasil. Y agregó, fue más que un fuego las llamas son el triste símbolo de un país que abandona la espina dorsal de la ciencia, la de la cultura y del arte para privilegiar una política mezquina de pequeños intereses personales de los que deberían ser los guardianes de la mayor riqueza de la vida. ¿Qué es la memoria de su cultura? No solo se incendió la historia brasileña muchos ven esto como una metáfora de la ciudad y del país en su conjunto. Publicó, por su parte, Kathy Watson corresponsal de Sudamérica para la BBC. ¿Y es que el incendio del Museo Nacional de Brasil no solo fue una dura pérdida para el país, sino también para toda Latinoamérica? ¿Qué es la memoria de su cultura? Se cree que 20 millones de piezas se perdieron con el fuego pero no solo, como si no fuera suficiente, se quemaron millones y millones de objetos con importancia cultural para Brasil y para Latinoamérica, se incendió, a su vez, el museo más antiguo del país y la institución científica con más años en Brasil. Se incendió un edificio que en junio cumplió 200 años y que, por razones que se desconocen, ningún político asistió a la fiesta que se vivió tres meses atrás. No hubo muertos quienes cuidaban el museo, ya que el fuego comenzó después de haber cerrado las puertas al público, lograron escapar sin sufrir daños. 12 horas después el fuego sigue, pero con menos intensidad 80 bomberos y 21 vehículos intentaron lo que parecía imposible, terminar con el fuego. Poco se sabe del motivo por el que comenzó el fuego El hecho de que la estructura fuera de madera permitió que el fuego avanzara con mayor rapidez. Pero de algo están seguras las autoridades del museo, la falta de plata y apoyo político lo condujo a este desenlace. Durante tres años el museo recibió recortes presupuestales frecuentes, según la organización vinculada a la Universidad Federal de Río de Janeiro. Para el país de Brasil, el edificio presentaba problemas erilicios y las termitas ya estaban afectando su estructura. Además, había goteras y el revoco se caía constantemente. Son 200 años de memoria, ciencia, cultura y educación, todo hecho mismo por falta de apoyo y conciencia de la clase política brasileña, dijo el vicerrector del museo. Y agregó que el museo estaba intentando cerrar un acuerdo con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social en el que, entre otros aspectos, estaba la prevención de incendios. Por su parte, el ministro de Cultura dijo a Globo News, según el país de Madrid, que espera que, esto sirva de alerta para que no ocurra lo mismo en otros museos. Las medidas que se podrían haber tomado anteriormente no se tomaron, el antropólogo Marcio Gómez dijo a The Guardian que, solo tenemos 500 años de historia, el museo tenía 200 años. Es lo que teníamos y se perdió para siempre, por su parte, The Guardian agregó que, Tender presidió los recortes a la ciencia y a la educación, como parte de un plan austero mucho más amplio, pero que calificó las pérdidas como, incalculables, en un tuit en su cuenta oficial. La historia y la cultura son una riqueza invaluable para una sociedad. Olvidar el pasado puede correr el riesgo de perder el rumbo del futuro. Un país que deja arder su memoria histórica, corre el peligro de quemar con ella su presente y su futuro. Asfixiados por una clase política incapaz de entender que no hay